Bueno, ahora les voy a enseñar a armar el cover run. Detrás de la cámara está mi hermano Andrés. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar una cara base. ¿Qué es la cara base? La cara base es donde siempre se va a tener en cuenta lo primero que se va a armar. Lo que vamos a hacer primero es armar una cruz. Bueno, ahora vamos a la cara contraria, por ejemplo vamos a poner el blanco. Vamos a la cara contraria del blanco, o sea el amarillo, y buscamos aquí, en estos lados, donde haya blanco solamente. No tiene que haber otro color porque no nos sirve. Bueno, aquí hay un blanco, entonces abajo hay naranja, entonces vamos a llevarlo a la cara base, a la cara base del naranja. Bueno, ahí nos quedó. Luego llevamos este, este, hasta arriba, hasta el blanco, hasta la cara base. Bueno, luego lo hacemos, lo hacemos hasta que nos quede, hasta que nos quede la cruz. Bueno, ahora aquí ya no nos queda, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un paso adicional. Aquí hay, aquí hay, y aquí hay. Bueno, hay que hacer un paso adicional. Lo que hay que hacer es buscar en cualquier otro lado que esté aquí, 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 aquí. Y bueno, en las demás caras que formen una cruz, por ejemplo, aquí. Entonces lo que hay que hacer es, lo siguiente que hay que hacer es llevar, llevar esto, este blanco, aquí. Aquí, entonces, entonces lo que hay que hacer es esto. Subimos, subimos la cara donde está este blanco, y subimos aquí donde está el blanco, esta línea. Lo subimos a la cara contrario. Luego, luego hacemos lo mismo que la vez anterior. Lo llevamos a la cara donde corresponde, este color. En esta ocasión es el azul. Bueno, luego lo subimos. Luego hacemos lo mismo. Aquí ya está así, pero bueno, bueno, digamos que no está, bueno. Entonces, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, pues, como antes les había dicho, subirlo. Luego, ah, y si esto no, si esto, si hay, si hay aquí, si hay aquí, aquí, o aquí, si se lo quiere llevar para que no se dañe, hay que girar la cara, la cara base, así. Luego, luego, luego la llevamos a la cara contraria, y lo volvemos a cuadrar, la cara base, la volvemos a cuadrar. Hacemos lo mismo. Llevamos este color a este color, lo mismo. Así, hasta que nos quede. Bueno, hacemos lo mismo. Así, 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 así. Bueno, bueno. Bueno, ahora, ya nos quedó la cruz. Entonces, luego hay que poner estas esquinas para que nos arme esta cara. Lo siguiente que hay que hacer es buscar blancos aquí o aquí, aquí o aquí, aquí o aquí, aquí o aquí, aquí o aquí. Que nunca estén arriba y en las esquinas de la cara contraria. Nunca debe estar arriba el blanco. Por ejemplo, este no nos sirve. Entonces, cogeremos este. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay tres colores. Rojo, verde y blanco. Bueno, luego hay que hacer esto. Esto lo llevamos al color correspondiente. Al rojo y al verde. Bueno, ahí está. Lo llevamos, si está en el azul y el rojo, bueno, bueno. Bueno, entonces, entonces aquí está el rojo con el rojo y el verde con el verde. Bueno, luego hay que voltear esta donde está el blanco, la cara donde está el blanco. Lo giramos una vez y llevamos esta línea a este blanco, a este lado del blanco. Bueno, luego lo volvemos a subir. Luego hacemos lo mismo hasta que nos quede todo. Llegamos esta, la llevamos a los colores correspondientes. Giramos la cara donde está el blanco. Giramos el blanco. Y subimos. Bueno, bueno, bueno. Luego hay que hacer lo mismo. Así. 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 Luego. No hay más. No hay más. Entonces lo que hay que hacer es un paso adicional. Esto. Lo llevamos. Lo cogemos. Y que cuando vamos a girar esta o esta. Que también el blanco nos gire. Entonces en esta ocasión vamos a hacer esta. Entonces ya. Lo movemos del lugar donde no se vuelva a rotar. Que no se vuelva a devolver. Por ejemplo aquí no nos sirve. Entonces lo giramos aquí al otro lado. Luego lo subimos esta. Es la parte donde bajamos para mover este blanco. Entonces ahí nos quedó. Luego. Luego hacemos lo mismo. Buscamos. Buscamos el color de las tres. De estas dos. Del naranja y del verde. Bueno. Ahí está. Luego lo rotamos. Lo llevamos. Y devolvemos. Bueno. Ya nos quedó. Ya nos quedó la cara. Luego que hay que hacer. Hay que. En esta T. En esta T. Hay que armar. Hay que poner estos lados. Estos lados. ¿Cómo se hace eso? Hay que buscar. Nos devolvemos a la cara contraria. Y lo. Y lo. Y buscamos. Cualquier color. Que no tenga amarillo. Por ejemplo. Este tiene amarillo. No nos sirve. Este. Ya. Este no tiene. Este no tiene. Entonces este no sirve. Este también. Y este también. Bueno. Bueno. Lo que hay que hacer. Cojamos este. Lo que hay que hacer. Es. Hay que. Coger. Esta. Estas dos. Y. Y la que está abajo. Llevarla a su. A su. Centro correspondiente. A su cara correspondiente. En este caso. Es el. Es el naranja. Entonces lo llevamos al naranja. Aquí. Aquí hay otro. Arriba hay otro color. Que es el. Que es el verde. Entonces lo llevamos. No lo llevamos al verde. Sino a la cara contraria. El verde. O sea el azul. Entonces luego lo bajamos. Bajamos el. Bajamos la cara verde. Giramos. Giramos a la derecha. Y subimos. Volvemos a subir. Luego. Luego giramos a la derecha otra vez. Y bajamos la otra. En la otra línea. No esta. Sino esta. La bajamos. Y giramos a la izquierda. Luego. Subimos. Entonces ahí nos quedó. Lo que estaba. Lo que estaba aquí. Nos cortó. Esta acá. Entonces. Entonces lo siguiente. Que hay que hacer. Es lo mismo. Buscar una. Que no tenga amarillo. Por ejemplo. Esta. Esta. Entonces uno coge. Y. Y. Y hace lo mismo. La cara contraria del rojo. Es el naranja. Volteamos la cara. La. El rojo. La cara. Toda la cara roja. Y. Y la. Y volteamos. En este caso. No a la derecha. Sino a la izquierda. Entonces. Lo. Subimos. Lo. Lo volvemos a hacer. Volvemos a hacer lo mismo. A la izquierda. Digo a la. A la izquierda. Sí. Y abajo. Luego a la derecha. Y arriba. Entonces ahí nos quedó. Según de lo que baje. Si baja aquí. Tiene que mover a la izquierda. Si baja esta. Tiene que mover a la derecha. Si baja esta. Tiene que mover a la derecha. Y si baja esta. Tiene que mover a la izquierda. Bueno. Luego esta. Hacemos lo mismo. Buscamos uno que no tenga amarillo. Llevamos el de. La. El color de ajo. A la cara que corresponde. La. La. El color de arriba. Por ejemplo. Este. Ahora es el verde. Entonces lo llevamos. Al azul. Luego. Luego lo. Lo subimos. Lo bajamos. Quiero decir. Lo bajamos. De. De. Izquierda. Y.